Datos del INDEC, 12,7% de la inflación del mes de septiembre, 103,2% en lo que va de estos primeros 9 meses del año y 138,3% en los últimos 12 meses. El BCRA ha subido 15 puntos porcentuales la tasa de interés, llevándola a 133 de tasa TNA para el plazo fijo. ¿Eso significa que estamos realmente ganando plata? Eso es justamente lo que vamos a tratar de ver en lo siguiente. Se haría un gusto y un placer que me acompañes en este nuevo vídeo. Vale la pena ahora el plazo fijo. Sí, no, cambió mucho la tasa. Obviamente es una medida para, faltan muy poquitos días para las elecciones, que no te dolarices, que no te vayas puntualmente desesperado al dólar que ronda los mil pesos. Entonces vamos a calcular qué es lo que pasa con esta nueva tasa, a cuánto queda, cuánto queda mensual, cuánto queda anual de tasa efectiva, y ver si realmente uno cambia un poquito las perspectivas, porque hasta hace unos días era totalmente inviable estar parado en un plazo fijo. Y ahora, primero el comunicado del BCRA, que ya te marca que tenés una tasa TNA del 11% contra la inflación, perdés. Ya van varios meses que viene perdiendo, por más que el comunicado indique que hay una desaceleración de la inflación, lo cual tampoco se estaría reflejando, porque en el pasado fue 12,5, ahora fue más. Pero bueno, vamos a ver también los números completos para ver también mes a mes con interés compuesto, y ten en cuenta que si depositas más de 30 millones también te baja a 126 la tasa, baja 7 puntos básicos por lo que es la tasa BADELAR de plazo fijo mayorista. Si tomamos calculadora de interés compuesto, vamos a simularlo con 100.000 pesos iniciales, 133 justamente la tasa, a un año, con el interés compuesto de manera mensual, sin ir haciendo ningún tipo de aporte, si simplemente interés compuesto con la reinversión del capital más los intereses generados. Esto nos va a brindar un total de 253.000 en interés y un total de 353.009 pesos, con lo cual te daría una tasa aproximada del 253% anual. Bien, con lo cual esto es lo que tenés que tomar en real, en cuenta y conciencia, siempre y cuando además cumplas con el interés compuesto los 12 meses del año, y en caso que no sufra nuevamente modificaciones la tasa de interés de aquí en adelante, sea para abajo o siga subiendo en lo sucesivo. Si nosotros hoy tuviéramos 100.000 pesos y yo tuviera que comprar Dólar Blue, por poner un ejemplo, solamente compraría 102 dólares con centavos. Si tengo la misma cantidad de 100.000 y tuviera que comprar Dólar MEP, a un promedio de 8.71.56, en ese caso estaría comprando 114 dólares con 73 centavos. ¿Qué pasaría con este 11% que me estaría pagando el plazo fijo de manera mensual? Dólar Blue se nos iría a una cotización de 1.078, 1.080 vamos a redondear. Bien, en un mes, desde el momento que vos renueves el plazo fijo o realices la constitución del plazo fijo, se tiene que ir a 1.080 el Dólar Blue en 30 días exactos. En realidad más, porque bueno, ahora ya tenemos los feriados, esto va a estar vigente a partir del martes, con lo cual recién a partir del martes lo vas a poder empezar a realizar, y corta 30 días, con lo cual ya vamos a estar a mediados del mes de noviembre. Y sumamos 871.56, y el Dólar Bolsa, el Dólar MEP, se tendría que ir a una cotización de 958 pesos. Parece bastante factible los dos escenarios para comprar exactamente la misma cantidad de dólares que vos estarías comprando hoy día. Y anualmente, con un Dólar Blue en 9.80, se nos tendría que ir el tipo de cambio a 2.479. Vamos a redondear 2.500. Ese sería el tipo de cambio que tendríamos que tener para la misma fecha, 12 de octubre del año que viene. Y si lo hacemos en función de lo que es el Dólar MEP, en este caso tendríamos aproximadamente un tipo de cambio en 2.200, si queremos redondear. Entonces, en función de esto, la evaluación también va para el lado de 2.500, 2.200. Es un tipo de cambio realmente viable. Tendría que converger para el año que viene también todos los tipos de cambio. Pero esto es una parte de la ecuación. Vamos que sigue. Como siempre, te propongo un juego que me dejes en los comentarios caritas con los signos pesos de 1 a 5. Si uno, en caso que no te agrade y no te haya sido útil la información, o a medida que vas subiendo hasta 5, en el caso que te sea muy útil la misma. Obviamente que también en ese caso que lo puedas reemviar a gente. Muchísima gente, obviamente, todavía tiene plazo fijo hoy día y le puede llegar a tal vez ser de utilidad la opinión. Pero vamos hasta acá, que todavía tenemos más información para hacer otros comparativos también. Por ejemplo, puede ser el PBA 25, que está cotizando con 81 pesos 20, con una TIR de casi 270%. Entonces, ¿por qué invertiría en un plazo fijo donde tengo que tener 30 días mi capital parado y no me permite hacer absolutamente nada cuando puedo invertirlo en un bono que si yo quisiera lo puedo vender al siguiente día hábil y tengo la liquidez correspondiente y donde tengo mayor rentabilidad? A pesar de que pagues comisión, que es del 0,5, con lo cual vas a seguir estando igual por encima de lo que es la rentabilidad. Pero acá la liquidez, y más ante la incertidumbre que vivimos de manera cotidiana y todos los cimbronazos que estamos todos los días a ver qué de nuevo va a pasar, obviamente que la liquidez cuenta y mucho. Igualmente me podés preguntar, bueno, pero está bien, ¿cómo hago para comprar? Y demás, no tengo idea. Bueno, acá te voy a dejar por acá, por acá, los tutoriales para lo que es. Dar tus primeros pasos al iniciarte en la bolsa es muy sencillo, es mucho más simple de lo que uno cree. Realmente es cuestión de animarse, bajarse la app, es muy sencillo y poder operar, comprar y vender realmente es fácil. Y más hoy por hoy que las apps son completamente intuitivas. Así que vas a tener el tutorial correspondiente y también te voy a dejar el de bonos, para que también sepas operar puntualmente con los bonos. Traté ahí de explicártelo de la manera más sencilla posible, para que puedas operar estos instrumentos y no te quedes con la única manera conocida, por así decirlo, porque lamentablemente con estos valores, por más que suba, si el dólar se nos mueve y la incertidumbre cotidiana, complicado. ¿Qué sucede con el PBA? Es un bono de tasa BADELAR, adicionalmente paga 375 puntos básicos. Esto significa que el cambio de tasa del plazo fijo le va a afectar en su flujo de fondo futuro en el cash flow correspondiente. Pero no para la próxima cuota, no para la cuota del 12 de enero, porque como la tasa recién va a impactar a partir del próximo martes, significa que esto no te va a variar puntualmente, estamos hablando del martes 16 de octubre, esto por si lo estás viendo a posterior de esa fecha, este pago ya va a quedar con la tasa anterior del plazo fijo de 118, porque ya está pactada de antes, por así decirlo de manera implícita. Pero sí va a impactar en todos estos cupones correspondientes a futuro. Con lo cual, con esto te estoy queriendo decir que seguramente la TIR va a aumentar, aunque también depende de demanda y oferta, pero en principio va a aumentar, porque todos estos cupones van a ser obviamente más grandes que lo que son actualmente, por la suba de la tasa. Pero recién impacta a partir del 12 de abril, y siempre y cuando de aquí a los próximos antes del 12 de enero, no vuelva a cambiar la tasa del plazo fijo, tanto sea para subir la misma o para que pueda también bajar. Si quisiera algo de menos plazo y que me cubra por inflación, que me va a pagar más que el plazo fijo, ya lo vimos antes, puede ser la letra X23N3, que tiene una TIR del 25%, pero es anual, con lo cual lo vas a tener que dividir en función de la cantidad de días que falten al vencimiento para saber la TIR exacta, pero más o menos te va a dar 3 con piquito, pero te paga inflación más 3 puntos adicionales, porque la estás pagando justamente más barata al 98% de paridad. Entonces tenés cobertura inflacionaria, que la estás agarrando justamente en estos momentos de pico del 12,5, por encima de lo que te paga el plazo fijo, y además un plus. Con lo cual a cortito, si alguien quisiera estar parado en pesos, que eso no deja de ser riesgoso, ya lo hemos comparado, pero por lo menos es una mejor alternativa. Y además, en el peor de los casos, siempre liquidez, porque la letra la podés también vender tranquilamente cuando gustes. Obviamente hay muchísimos instrumentos, podrías dolarizarte a través de Ons Hard Dollar, podrías hacerlo con Dollar Linked, podrías obviamente utilizar otro tipo de bonos, soberanos, subsoberanos, hay un montón de instrumentos, tenés un montón de material, te invito a que recorras el canal, que hablé muchísimo de ello, y también obviamente lo vemos todos los días a las 19 horas en los directos que vamos realizando. Eso va a depender del perfil de inversor, los riesgos que vos estés dispuesto a tomar, y en función de ello, las decisiones que quieras, podés obviamente, y se debería diversificar también, para tener varios panoramas, y no depender de un solo tipo de activo en este caso. Y ahí tenés los cálculos de ver, decir, bueno, ¿cuánto se tiene que ir el dólar? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Qué escenario que ilumbro de aquí en adelante? Faltan demasiados pocos días, por eso valga la redundancia lo que estoy diciendo, para ver qué nos depara el destino a partir del año que viene. Bien, te vuelvo a proponer el juego de que dejes las caritas con el signo pesos, de 1 a 5, 5 en el caso que realmente te haya sido de utilidad el vídeo, y obviamente lo puedas compartir con gente, familiares, conocidos, amigos y demás, que tengas justamente plazo fijo, te invito a que te suscribas, activate también la campanita, bien, que es totalmente gratuita, no tiene cargo, a mí obviamente que me ayuda un montón al crecimiento orgánico del canal, bien, y obviamente quedo a disposición por cualquier inquietud, duda, consulta, también obviamente que tenés el Instagram para seguirme, que allí posteo otras cositas. ¿Y qué querés que te diga? Mi opinión es demasiado riesgo, no cambia el panorama de lo que he comentado en un vídeo que hice hace muy poquito tiempo atrás, no va a cambiar para nada mi opinión al respecto, es demasiado jugado y demasiado arriesgado hoy por hoy ante la situación en la cual estamos. Y habiendo otras alternativas, siempre es bueno al menos poder explorarlas, averiguar, informarse, no es como te digo, no es tan difícil, por eso te dejé los links anteriormente, bien, te los vuelvo a dejar acá por si te perdiste una parte del vídeo y no lo viste completo, bien, acá los tenés de nuevo a los links correspondientes, sí, un abrazo grande, muchas gracias por el tiempo y la paciencia como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau, lindo día.